Voy a buscar el tesoro de tu vida, que está aquí en esta caja. Lo tenemos aquí y lo vamos a compartir contigo y con la gente que nos ve. Acá hay algo en esta caja que sabemos que para ti es importante, que es relevante, pero algo se constituye en un tesoro de tu vida. ¿Puedo vivir? Sí, a ver si lo puedes compartir con nosotros. Hay una cinta roja adelante. Ahí, perfecto. ¿Qué tenemos por ahí? Una foto con Giovanni Franco. Tus hijos. Se acabó la conversación, Eduardo. Hay mucho amor en esa imagen de esos años. Mucho dolor. También, por supuesto. ¿Cómo se convive con esa sensación permanente de amor, Eduardo? No se puede. No se convive. Es muy difícil. Sigues caminando aplastado por el peso de los hechos por el resto de tu vida. No se puede convivir, Eduardo, ¿no? Es difícil hasta hablar de esto. He tenido la oportunidad de conversar en otras ocasiones, en otros contextos, en encuentros, charlas, cosas así, con gente que ha vivido la experiencia de perder un hijo. Y siempre he escuchado algo muy parecido a lo que dices tú. Te acompaña. Tú convives con eso. Lo asimilas. A ratos puede que se te olvide, pero tarde o temprano vuelve. Está ahí. Es como una cicatriz que se ve a menudo. Por ejemplo, mira, en estas últimas horas, yo sabía que iba a venir para acá. Entonces, a mí me machacaba. Mira, mira, mira lo que se... Me machacaba, pero en la cabeza, cada rato, la idea de que... ¿Cómo y qué me va a preguntar Eduardo respecto a Franco? Y se me transformaba en algo insoportable. Te juro que me sentía mal, 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 porque no era capaz de razonar respecto a esto. Y no soy capaz. Está bien. No te quiero poner en una situación incómoda para nada. Al contrario, solamente era reivindicar ese amor por los hijos. Yo que soy padre también. A veces me pongo en un escenario de pérdida y no lo logro, ni siquiera lograr entender, asimilar. Pero es el amor el que triunfa y es lo que también quiero destacar de ti.